Mi devocional hoy jueves. Tendrás fuerzas renovadas. El libro de Salmos capítulo 119, versos 89 y 90, dice Tu palabra eterna, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglia Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Es normal que en la vida pasemos por momentos de dificultad y desánimo, ya que forman parte del proceso de crecimiento personal y espiritual. Sin embargo, es importante recordar que podemos encontrar fuerza y apoyo en nuestra fe y en la palabra de Dios. Este Salmo nos recuerda la constancia y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Él siempre permanece y todo lo que creó subsiste. Esta verdad nos muestra que Dios es fiel y constante en su amor hacia nosotros y que su palabra nunca fallará. Podemos confiar en Él y en su plan para nuestras vidas. Él no miente ni se equivoca. Cuando nos sentimos vulnerables y desanimados, busquemos en la palabra de Dios y en la oración la fuerza y la guía que necesitamos para seguir adelante. También es útil rodearnos de personas de fe y de buen testimonio que nos alienten y nos ayuden a mantenernos enfocados en nuestra fe. Dios está siempre con nosotros y nos sostendrá en los momentos de debilidad y duda. En la actualidad, es fácil caer en la desesperación y en la incertidumbre ante los desafíos del mundo que nos rodea. Pero la palabra de Dios es eterna y su fidelidad se extiende de generación en generación. Confiemos en que Él renovará nuestras fuerzas y nos guiará si confiamos en su palabra y en su amor. Es cierto que a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios en medio de nuestras dificultades y preocupaciones. El ritmo acelerado de la vida, las presiones y las preocupaciones económicas y materiales pueden hacernos sentir abrumados y nos olvidamos de que Dios nos invita a depositar nuestras cargas en Él y confiar en su amor y su sabiduría. Este salmo es un poema que celebra la palabra de Dios y su constancia en nuestra vida. En estos versículos, el salmista declara que la palabra de Dios es eterna y que nunca cambiará. También afirma que Dios es fiel y que su fidelidad se extiende de generación en generación. Si aplicamos este salmo a nuestra vida cotidiana, podemos recordar que Dios sigue siendo constante y fiel en nuestra vida hoy en día. A través de su palabra, encontramos aliento, guía y consuelo en los momentos de dificultad y desánimo. Y si Dios sostiene y afirma la tierra, su poder es mayor que cualquier circunstancia o desafío que podamos enfrentar. Si confiamos en su palabra y en su fidelidad, Él renovará nuestras fuerzas y nos llevará por senderos correctos. La palabra de Dios nos ofrece una fuente inagotable de sabiduría, fortaleza y consuelo. En ella encontramos historias de personas que tuvieron que enfrentar grandes desafíos y adversidades, pero que confiaron en el amor y la fidelidad de Dios y encontraron la fuerza y la guía que necesitaban para avanzar. La oración también es una herramienta poderosa que nos permite conectarnos con Dios y expresarle nuestras necesidades y preocupaciones. Cuando nos acercamos a Dios con fe y confianza, estemos seguros de que Él escuchará nuestras oraciones y afirmará nuestra fe. Si queremos escuchar la voz de Dios y recibir su guía y su fortaleza, acerquémonos a Él con fe y confianza, depositando nuestras cargas en sus manos y buscando su voluntad en su palabra. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que saldremos victoriosos. La vida puede presentarnos desafíos y momentos difíciles que nos hacen sentir cansados y desanimados. Sin embargo, en Dios encontramos consuelo y fortaleza. El pecado es una realidad presente en nuestras vidas y es la causa de nuestras luchas y sufrimientos. Pero también es verdad que Dios es real y está vivo y nos ofrece su amor y gracia para renovar nuestra fuerza cada día. La oración y la lectura de Dios nos ayudan a conectarnos con la fuente de esta fuerza renovadora. Al buscar su presencia, podemos encontrar consuelo en tiempos difíciles, sabiduría en momentos de incertidumbre y esperanza en momentos de desesperación. Dios nos conoce y nos ama incondicionalmente y podemos confiar en Él para superar cualquier obstáculo. Con su guía y su apoyo, podemos encontrar la fuerza para perseverar y seguir adelante en la vida. Inclina tu rostro y oremos. Señor, te pido que no me dejes claudicar ante las dificultades. Ayúdame a confiar en ti y en tu amor y a buscar en tu palabra la guía y el consuelo para avanzar. Ayúdame a crecer en mi fe y en mi confianza en ti. Gracias, Padre, por tu amor incondicional y por tu fidelidad. Ayúdame a caminar en tu luz y a obedecerte siempre. Cuando me enfoco en tu palabra y en tus promesas, siento que nada puede desviarme del camino que has trazado para mí. Aunque las preocupaciones y las dificultades de la vida estén presentes, me fortalezco en tu palabra y voy a enfrentar cada desafío con valentía y fe. Gracias, Señor, por ser mi apoyo constante y por sostenerme en los momentos más difíciles. Sé que si me afianzo en tu palabra, nada me va a afligir y le haré frente a cualquier obstáculo con la seguridad de que tú estás a mi lado. Ayúdame, Señor, a mantener mi mirada puesta en ti, en tu palabra y en tu amor, para que viva una vida plena y satisfactoria en tu presencia. Gracias por tu fidelidad y tu amor incondicional. Querido Dios, en medio de las crisis y las dificultades de la vida, no quiero estar ansioso ni afligido. Sé que la clave para salir de estados de temor y angustia es confiar en ti. Tu palabra dice que tendré fuerzas renovadas para avanzar y superar cualquier obstáculo que se cruce en mi senda. Ayúdame a recordar que tú eres mi refugio y mi fortaleza en todo momento. Cuando sienta temor o angustia, ayúdame a acudir a ti y a tu palabra para encontrar el sustento y el consuelo suficiente. Gracias, Señor, por ser mi apoyo constante en los momentos más difíciles. Sé que si confío en ti y en tu amor, nada podrá afligirme. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, les animo a entregarse completamente a la oración y a la lectura de la palabra de Dios para que puedan renovarse en el espíritu y encontrar la fuerza y el consuelo que sus almas anhelan. No acepten vivir en agitación y ansiedad, porque eso solo les roba las fuerzas y la vitalidad espiritual. Les invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus peticiones y testimonios con nosotros. Juntos podemos fortalecernos en nuestra fe y apoyarnos mutuamente. Recuerden que Dios está siempre con nosotros y que su amor y su fidelidad no nos defraudarán. Confían en Él y verán cómo sus vidas se transforman y se llenan de paz. Bendiciones. Amada comunidad, quiero hacerles una invitación muy pero muy especial el próximo jueves 25 de mayo a las 2 pm hora Colombia. A través de nuestro canal de YouTube, Mi Devocional Hoy, llevaremos a cabo el primer capítulo en vivo de nuestra nueva sección Íntimos. Será un espacio maravilloso en el que podremos conocernos de manera más personal. Podremos orar juntos por tus peticiones y compartir las enseñanzas de nuestro amado Dios con algunos invitados especiales. Esta vez estará con nosotros el Dr. Walter Romero, pastor y médico de nuestra comunidad y David Corredor, líder del Ministerio de Consejería y Atención a la Comunidad de En las Manos del Maestro. Será una tarde fantástica llena de la sabiduría y el gozo del Espíritu de Dios. Así que agéndalo desde ya, jueves 25 de mayo a las 2 pm hora Colombia. Íntimos, nuestra nueva sección en vivo y a través de nuestro canal de YouTube, Mi Devocional Hoy. Bendiciones.